Hola, bienvenidos a nuestra séptima clase de nuestra Escuela de Cocina Azdeodos. El día de hoy, una receta como siempre, súper especial. Pizza de pollo con champiñones. Nuestra pizza del día, la pizza samba, emblemática de las pizzerías Karen's Pizza. Así que, ustedes en las casas, tomen papel y lápiz, porque vamos a empezar con los ingredientes de la masa. Entonces, vamos a poner la harina de trigo haz de oros. Previamente ya la tenemos cernida, es decir, la pasamos por un colador, por un tamizador, para quitarle los grumos, las impurezas y para incorporarle un poco más de agua. Entonces, ponemos la harina. Ponemos la sal. Agregamos la levadura. En este caso, la levadura es instantánea, por lo que yo puedo hacer una mezcla directa. Si ustedes usan levadura fresca, deben disolver la levadura en el agua tibia con un poquito de azúcar. Pero en este caso, hacemos una mezcla directa. Le agregamos el azúcar. Le agregamos el agua. Y agregamos el aceite. Cogemos una cuchara y empezamos a mezclar. También lo pueden hacer directamente con la mano. La idea es que mezclen todo muy, muy bien, formen una bolita. Y esa bolita, al amasarla, les debe quedar como plastilina. Y ahora sí, simplemente lo hacen con las manos. Esta masa es muy suave, la pueden hacer con los niños, con los sobrinos, con la familia, plan romántico también, puede ser. Entonces, acá formo mi bolita. Para ahorrarnos un poco de tiempo, yo ya tengo, yo ya tengo mi bolita aquí armada. Y acá está. Entonces, ustedes van a amasar y amasar. Miren, la bolita queda, le voy a quitar un poquito el exceso de harina. Queda suavecita, si ustedes la tocan, se van a dar cuenta que es suavecita. ¿Listo? Y en la casa van a esperar. Cuando tengan la bolita, la van a poner en un lugar, ojalá bien húmedo y bien caliente. Lo tapan con un trapo y esperan hasta que la bolita crezca el doble de su tamaño. Eso se llama leudar la masa. Y deben hacerlo para que la levadura actúe sobre la harina de trigo. Le pongo siempre harina al mesón. Ponemos harina sobre el mesón. Ponemos nuestra bolita. Y la estiramos. Seguimos estirando. La van volteando. Y levantando la forma redonda. Listo. Entonces, la seguimos estirando. Y la vamos a cambiar por una que ya tenemos aquí lista. Le vamos a poner harina de maíz. ¿Por qué harina de maíz? Para que no se nos pegue la masa al molde. Y aquí no deberían utilizar harina de trigo porque se les puede quemar. La harina de maíz es un poco más gruesa. Ponemos nuestra masa. Que ya la tenemos aquí lista. Con la ayuda de un tenedor la pinchamos. Para que durante la cocción no se les infle. Y ahora sí le vamos a poner nuestro relleno. ¿Cómo la vamos a armar? Bueno, acá hay algo súper importante. Pongan muchísima atención. Si usted en su casa no tiene un horno muy potente. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a llevar esta masa tal cual como está aquí al horno unos 10, 15 minutos. Para que haga una precocción. Si su horno es buenísimo y coge altísimas temperaturas, lo puede hacer directamente como lo vamos a hacer en este momento. Entonces, ponemos la salsa. No le pueden echar demasiada salsa porque entonces la pizza les va a quedar muy blandita. Entonces, le ponemos moderadamente. Ahora le ponemos el pollito desmechado. Tratar de que quede muy equitativamente. Uy, esto ya se ve delicioso. Huele riquísimo. Ojalá ustedes lo pudieran oler. Ahora le ponemos el queso. Tratamos también de dividirlo muy equitativamente. Y le voy a poner los champiñones de últimos, por lo que están crudos. Entonces, es buena idea para que se alcancen a hornear un poquito durante la próxima. Entonces, los ponemos y esta pizza se va a ir al horno. ¿Cuánto tiempo? Más o menos. Unos 10, 15 minutos. Que el queso se derrita, que se vea tostadita en los bordes. Y siempre a muy alta temperatura. A muy alta temperatura. Sale la primera. Silvana la va a llevar al horno. Y mientras tanto, pongan muchísima atención porque se viene nuestra pizza del día. La pizza samba, emblemática de las pizzerías Karen's Pizza de la ciudad de Cali. Entonces, tenemos la salsa de tomate. La politana. Puré de plátano maduro. ¿Cómo lo van a hacer? Asan los plátanos al horno, sin la cáscara, sin la piel. Cuando estén blanditos, perdón, los ponen en un moldecito, los tapan a temperatura media. Cuando estén blanditos, los sacan, hacen el puré con un tenedor y le ponen un poco de sal y un poco de azúcar para resaltar el sabor. Les debe quedar como ustedes lo deben estar viendo en este momento en la cámara. Necesitamos tocineta ahumada. La tocineta ahumada debe estar cruda. Cortada en pedacitos. Chuzamos la masa para que no se nos infle. Y continuamos. Entonces, salsa napolitana. Comprada o la hacen ustedes en la casa. Como quieran. Le ponemos la salsita en cantidades moderadas. Bueno, vamos a continuar. Ponemos turé de plátano maduro asado. Entonces, lo empezamos a acomodar. Lo empezamos a acomodar. Ponemos el platanito. Bueno, termino de poner mi platanito. Mi puré de plátano. Ahora sí, vamos con el queso mozzarella o queso doble crema. Lo repartimos súper bien. Lo ponemos. Lo acomodamos. Lo acomodamos. Le ponemos la tocineta ahumada. También la esparcimos. Tratar de que quede lo más parejita posible. Y le vamos a dar el toque secreto de la pizza samba y es el queso parmesano rallado. Al ser salado, le va a cortar muy, muy bien al dulce del plato. Y ya tenemos nuestra pizza. Las vamos a llevar al horno. Y esto huele delicioso. Estas son nuestras pizzas del día de hoy. Vamos a correrlos para acá para que ustedes las puedan apreciar bien. Estas son nuestras pizzas del día de hoy. Pollo con champiñones que ustedes las escogieron a través de nuestras redes sociales. Y la pizza samba tradicional de las pizzerías Karen's de la ciudad de Cali, la ciudad de Bogotá. Anímense a prepararlos en la casa. Por supuesto con harina de trigos, haz de oros. Y les damos las gracias a todos por acompañarlos. Y los esperamos en una próxima escuela de cocina haz de oros. HB queremos seguir siendo parte de tu vida.